Los constructores del fraccionamiento Mandara advirtieron que bloquearán con sus camiones los accesos al fraccionamiento Lomas Residencial si los vecinos continúan entorpeciendo sus labores. Jesús Rodríguez Suárez, secretario general de la Confederación de Trabajadores y Campesinos, acusó que los residentes los agredieron e insultaron. Nosotros no queremos llegar a una confrontación también poniendo carros en la entrada, porque se va a volver un caos, nada más con que pongamos 30 camiones en la entrada no entran los vecinos. El abogado de este sindicato, Ricardo Mendoza, aseveró que desde 2004 se contempla la vialidad por donde pasa la maquinaria, como de acceso libre e incluso les quitaron una barda que obstruía. Insistieron en que no existe amparo alguno, por lo que tienen derecho a realizar los trabajos. Hay unos intereses que no nos gusta meter, ni nos queremos meter, intereses de la directiva porque cobran cuotas, al nosotros entrar ahí yo creo que se les acaban las cuotas y nosotros lo único que queremos es trabajar. Nos insultaron, nos bloquearon, nos pusieron carros de basura, nos pusieron carros particulares, nos pusieron carros de ahí del fraccionamiento. Los constructores aseveraron que cuentan con los permisos correspondientes para llevar a cabo la obra que consta de 1.200 viviendas. Bogarreyes en la Cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.